El Padre de la Serna Juan José Belomo y Ricardo Sazón de Radio Rebelde, del programa Con el Diario del Lunes y bueno, a través del doctor Emiliano bueno, nos enteramos que hay un amparo por el barrio 15 de Diciembre, ¿es así? Sí, nosotros ya desde mitad de año empezamos, en realidad, Aramos dijo el mosquito, Emiliano Villar empezó a preparar un amparo colectivo que lo hizo muy fundado, yo lo bromeaba diciendo que no lo iban a leer nunca porque son más de 100 páginas, realmente un trabajo muy importante para hacer un amparo colectivo porque el barrio 15 de Diciembre... Emiliano Villar, yo no me salía el apellido porque es un muchacho tan querido que uno lo conoce por el nombre, el doctor Emiliano Villar, un gran letrado, sí, perdón Sí, no, no, por favor, bueno, entonces el tema es que el barrio 15 de Diciembre está en una zona muy especial, está en terreno tomado como todo Bernal Oeste prácticamente, así que en ese sentido son 350 familias que están rodeadas por un lado, tienen los depósitos de todos los detritos que larga el frigorífico Penta, por eso el barrio también se lo conoce a veces como Barrio Penta, y está rodeado además por los dos arroyos, Arroyo de las Piedras y el Arroyo de San Francisco, que son reíte del riachuelo. Es decir, están en una zona bastante rodeada, pero ahí no más cerquita, hay barrios que tienen agua, cloaca, etc., y en este barrio no hay nada. A veces caía un poquito de agua hasta que Martignano Molina, el genio, que no sabía hacer ni una empanada, hizo el metrobús para quedar bien con su jefe político, y desde que se hizo el metrobús no solo se inunda todo, sino que además ya no sale nada de agua. Además de que, por supuesto, si hay pozos ciegos, cada vez que hay inundaciones todo eso sale afuera, como pasa siempre, y todos sabemos. Entonces, Emiliano presentó un amparo que lo firmamos un grupo grande de vecinos, y yo figuré como el caradura que está ahí para hacer este amparo. Originalmente lo presentamos en Buenos Aires, pero el juez dijo que no correspondía, y entonces se presentó en Quilmes, el fiscal dijo que sí que correspondía que había Quilmes, y el juez, prácticamente el último día de diciembre, dio cabida a todo lo que se decía en el amparo. Por eso hoy presentamos, hoy mismo, presentamos el pedido de que se habilite la feria para que esto se decida cuanto antes, porque lo que se le pide es hasta que AISA haga la obra que tiene que hacer, es decir, hago algo acá. Eduardo, justamente eso te quería preguntar, ¿en qué consiste el amparo para que nuestro público sepa qué es lo que se está pidiendo? Bueno, eso lo que estamos pidiendo es que AISA haga los trabajos de infraestructura para que haya agua corriente y cloacas. Además, en amparo nosotros no pedimos plata a AISA, no pedimos multa ni nada, pedimos simplemente obra, y lo que le pedimos es que en esa obra una gran parte de las personas contratadas sean personas del barrio. Pero fuera de eso, pedimos simplemente agua y plata. ¿Cómo? Dos cuestiones esenciales para la vida y para la salubridad. Sin agua no hay vida. Más en tiempos de pandemia, ¿no? Con la salubridad no hay salubridad. Más en tiempos de pandemia, obviamente. Sí, sí. Por eso entonces, lo que se pide es hasta tanto se haga la obra, que AISA ponga, que limpie los pozos ciegos y que ponga cinco camiones cisternas para proveer de 200 litros de agua a cada familia. Bueno, por lo que entiendo, ¿hubo una resolución favorable a una medida cautelar? Sí, sí. A ese amparo, el juez federal de Quilmes, el doctor Armela, falló favorablemente a los amparistas e incluso algunas cosas más que habrá que ver que pudiera bien. Por ejemplo, ver en qué medida no hay una violación de parte de Penta con respecto al hecho de que... A ver, si vos venís acá, a mi parroquia, que queda a diez cuadras del barrio, vos venís a mi parroquia, un día que hay presión baja y viento que venga de ahí, es insoportable. No se puede estar por la baranda, para usar palabras más delicadas, que hay por todo el barrio. Y eso lo tienen que vivir los vecinos cada día, porque están ahí. Bueno, finalmente un tiro para el lado de la justicia, como dicen los muchachos, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando se hizo el pedido en Capital, porque ahí ya tiene domicilio en Capital, el juez en menos de un día se sacó el tema de encima. Porque convengamos que en general al Poder Judicial los pobres le importan un pepino, ¿no? Y más al cierto Poder Judicial. Es decir, ¿los pobres, para seguir con lo que ustedes estaban hablando antes, o los que hacen algo por los pobres? ¿Le importan un pepino? Así es. Eduardo, te agradezco muchísimo el contacto. El tema, la verdad, que muestra tu vocación y tu espíritu de pelear las cuestiones sociales y de no quedarte en el lugar que te asigna la vida, sino pelear por ampliar esos lugares. Y ahora te llevo al tema que veníamos conversando antes con el doctor Ramos Padilla. Vos también has sido una voz importante en la lucha por la libertad de los presos políticos. ¿Cómo te cayó la decisión del juez obligado, que es el mismo juez que le dio la libertad condicional o domiciliaria a los represores, que ahora lo manda a la casa, a la cárcel, perdón, al compañero Amado Vudú? Bueno, a ver, lamentablemente, lamentablemente no me sorprendió, porque convengamos que después de haber escuchado que Leuco le ordena a obligado que lo mande a la cárcel, era obvio que los que tienen miedo y no se buscan otro trabajo, como dijo Cristina, obedezcan instantáneamente lo que le diga, en este caso, Leuco Padre. Es decir, lamentablemente no me extrañó, lamentablemente no espero nada de este señor, ni de muchísimos otros señores del Poder Judicial. Lamentablemente, porque si hay algo que creo yo que es una obviedad, lamentablemente, es que el Poder Judicial, si hay algo que no está, es al servicio de la justicia. Lo cual es una especie de oxímoron, pero bueno. Nosotros estamos proponiendo que haya una comisión investigadora por fuera del Poder Judicial y que puede funcionar en el ámbito legislativo como una comisión bicameral, o dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, que investigue el Poder Judicial y que investigue todas las iniquidades que se han cometido durante estos años a través del Poder Judicial. Por lo tanto, entendemos que no va a ser el Poder Judicial quien pueda investigarse a sí mismo. Pero que ya nos demostró a nosotros Alfonsín cuando quiso que los militares se juzgaran a sí mismos, entre bomberos no se pisan la manguera. ¿Está claro? Exacto. Exacto. ¿Qué te parece, Juan, la idea de una CONADEP del Laufer? A ver, la palabra CONADEP yo no la usaría, pero sí usaría una comisión investigadora. Porque más que nada, porque CONADEP es una palabra que es demasiado sagrada en nuestra historia reciente, ¿no? Pero fuera de eso, creo que sí es necesario, así como hay una comisión investigadora de los servicios de inteligencia, por ejemplo, Intercámara, que haya una comisión investigadora de todo lo que ha hecho el Poder Judicial en estos años perversos, que vienen desde antes de Macri, por supuesto, porque ya se había visto, por ejemplo, cuando se saca una foto Lorenzetti con Bonadio y el juez Moro, ya está todo dicho ahí, ¿no? Esa foto me parece que es el símbolo evidente, el símbolo evidente de qué es lo que el Poder Judicial quiere. El Poder Judicial lo que quiere es una glock, si es posible, para matar a los pobres. Así es, así es. Es el poder permanente, responden al poder permanente. Sí, sí, exactamente. Y si queremos cambiar algo en este país, tenemos que cambiar también en ese poder. Sí, lamentablemente el proyecto, por lo que yo vi, por lo que yo entendí, el proyecto de reforma judicial es muy light. Yo creo que hacen falta muchas otras cosas más. Inclusive, digo, yo presento, bueno, la vez pasada tuvimos una celebración en el Palacio de los Tribunales y hicimos una celebración para pedir una Navidad sin presos políticos y el grupo de curas en opción por los pobres y nos encargamos. Y como siempre, el tonto que tiene que predicar soy yo. Y yo precisamente lo que decía era que, digamos, o juicio político a los jueces o que tengan la dignidad de renunciar. Pero la dignidad solamente la tienen las personas que tienen vergüenza. Sí, sí, Eduardo, el tema de la dignidad de renunciar está totalmente descartado. Esta gente, al día de hoy, yo creo que son la avanzada de lo que perdió el macrismo concretamente. Y siguen insistiendo y quieren afirmar su postura. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar concretamente en una reforma judicial, en un pedido de juicio a los jueces y lograr que el poder conquistado a través del Ejecutivo tenga algo de fuerza, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que el problema es que como ellos se consideran los dioses que tienen la última palabra, yo la vez pasada le preguntaba a varios ligados al poder judicial o al ambiente del periodismo. En el caso, por ejemplo, de Rosencrantz, ni una, porque algunos, los otros por lo menos hay, en algunas se tiran alguna a favor, pero Rosencrantz, ni una. Digo, yo tuve un sobrino que fue víctima de la tragedia de Santa Fe en la que del Colegio Ecos. La Corte Suprema ordena que siga, que vayan presos, que se sancione, etcétera, etcétera, con la disidencia de Rosencrantz, ni siquiera en una tragedia humanitaria como fue lo de la tragedia de Santa Fe, Rosencrantz puede fallar a favor de la justicia, ¿no? Es decir, todo lo que tenga, a ver, yo creo que Rosencrantz debe pensar qué es lo que hace bien a la gente, o entonces vota en contra, ¿no? Entonces yo creo que hace falta urgentemente. Vota por la negativa siempre. Sí, 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 mi voto no es legal, mi voto no es positivo. Y lo que estás diciendo me lleva finalmente a otro punto, porque con el Poder Judicial, con este Poder Judicial, no tenemos ninguna expectativa. Y por eso creemos que ya es hora de que el Poder Ejecutivo dite un indulto respecto de los, por lo menos de los presos políticos, que ya tienen agotada su vía recursiva. Ahora, pensamos que no va a haber, por parte del Poder Judicial, una actitud digna de reconocer sus errores y sus ilegitividades, y creemos que ahí sí se impone que el Poder Ejecutivo dite los indultos respecto de estos compañeros que están prisioneros ilegítimamente. Sí, lamentablemente el indulto pasa a ser una especie de mal menor, porque no es lo que sería de desear, bueno, lo que sería de desear es que hubiera justicia. Pero lamentablemente, ante la falta de justicia, por lo menos que las personas puedan gozar de libertad. Cuando no hay justicia. Sí, por eso. Bueno, cuando hay justicia hay escrache, decíamos antes, hace ya muchos años, ¿no? Y yo creo que la cuestión es esa. Me parece que acá hay una serie de personas que están encaramadas en su soberbia, que no hay ninguna forma, a menos que haya un juicio político, ¿no? A menos que haya un juicio político o que el COVID haga de las suyas. Eduardo, ya estamos a punto de entrar en la pausa. Te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa, Ricardo y yo. Te agradecemos tu compromiso con los pobres, tu compromiso con los presos políticos, y bueno, y el éxito que has tenido con esa acción encarada con el doctor Emiliano Villar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo a toda la audiencia, que tengan un buen año, que se sigan cuidando, por favor, que no se relajen, y que tampoco nos relajemos con el Poder Judicial.